En este momento iniciamos Visión Laboral Con toda la información en el ámbito del mundo laboral Conduce Javier Cerón Espinosa 3, 2, 1 Muy buenas tardes, estimado auditorio Los saludo aquí en el programa Visión Laboral Su amigo Javier Cerón Espinosa En este programa en el que abordaremos diversos temas relacionados con el mundo laboral Y por supuesto con el mundo político No nos podemos sustraer a este contexto por todo lo que está sucediendo Queremos mandar un mensaje a toda la población de México Que se siga cuidando, que se siga cuidando Que siga con las medidas de sanidad Porque pues tenemos encima la pandemia que no se ha ido Y en esto no vamos a entrar en discusiones ni en contradicciones Cada quien toma sus resultados Y cada quien pues es libre De hacer como dicen lo que quiera Pero antes que nada está la salud Tenemos un invitado Un invitado que es el doctor Marciano Javier Ramírez Trinidad Quien es presidente de la sesión de candidatos independientes AC Y que pues en esta ocasión vamos a platicar sobre diversos temas Bienvenido doctor Muchas gracias por invitarme a su programa Muchas gracias a su auditorio Pues bueno, soy el doctor Marciano Javier Ramírez Trinidad Presidente nacional de candidatos ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos Y tenemos también al licenciado Juan Carlos González Quien él es Rodríguez, perdón Juan Carlos González Rodríguez Quien es el presidente estatal O presidente en la Ciudad de México De la misma asociación de candidatos ciudadanos Bienvenido licenciado No, muchas gracias por la invitación Y agradeciéndole a tu auditorio ¿Verdad? De permitirnos podernos expresar a través de tus micrófonos Bueno, pues aquí estamos en otro programa más En el que pues esperemos que nos manden mensajes de Whatsapp Al 5538-8121-70 Lo recibiremos con mucho gusto Le repito 5538-8121-70 Y le daremos con todo gusto lectura a sus mensajes Dudas, preguntas, lo que ustedes decían Vamos a tener también un enlace con el arquitecto Rafael Rivapalacio Pontones Quien es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit Ahora que se acerca la fecha que pues ese instituto va a cumplir 50 años Ya entregando pues hogares, casas a familias mexicanas Se dice fácil, pero 50 años ya con presencia en el ámbito nacional Y así es que pues nos vamos directo doctor Adelante, bienvenido Gracias, muchas gracias Denos su opinión, ¿Cómo ve usted el actual panorama político doctor? Pues bueno, el panorama político que estamos viviendo en este país es un poquito complicado Sabemos que hay elecciones ahorita tanto sindicales como electorales de partidistas Pero pues sí, estamos viendo que no se están haciendo las cosas Veramente como deben de ser, legales y muy fiacientes El caso que tenemos ahorita es las pequeñas votaciones que se dieron apenas hace unos días Con el Sindicato de Petroleros Que bien saben todos que ahorita hubo varios participantes Al parecer fueron 24, 26, 25 25 25 Sí, 25 Participantes Y bueno, ahí tenemos que el señor Arturo Flores Pues bueno, tuvo una participación excelente Pero bueno, aquí yo tengo una gran duda El Sindicato de Petroleros En sus estatutos Nunca marca que hayan elecciones electrónicas Y ahorita a la pregunta que tú es que cómo veo la situación política Este, y laboral y todo lo que viene en este país Pues creo que ahorita están ahí haciendo una violación a los estatutos de este sindicato Porque ahí no marca que tienen que haber elecciones electrónicas Y bueno, yo creo y considero como presidente nacional y representante de los ciudadanos de este país Que están violando rotundamente los estatutos Y que fue un fraude total Esas elecciones electrónicas Bueno, pues esto puede ser el reflejo de lo que viene, ¿no? Se viene una revocación de mandato En donde supuestamente pues va a haber votación también Que aunque aquí va a ser pues parece que presencial No va a ser electrónica Pero sembraría dudas, ¿no? No, doctor Sembraría dudas En el sentido de que pues la bandera que se ha enarbolado en este gobierno Ha sido el de combate a la corrupción El de transparencia El eslogan de no somos iguales Pero pues tal parece que en la práctica sigue siendo más de lo mismo O peor O peor Y está dejando muchas dudas Así es Sobre todo porque Pemex Bueno, sabemos que la petrolera no las tiene todas consigo Arrastra un problema muy fuerte de deuda Que por más que le han inyectado dinero Pues ahí sigue ¿Y por qué sigue? Pues porque no tenemos la plataforma petrolera que debe ser Y porque además pues no tenemos los procesos tecnológicos Para que nuestro petróleo realmente se haga más rentable Seguimos vendiendo petróleo al exterior Ahora, dicen que ya no se va a vender petróleo al exterior ¿Y con qué lo vamos a procesar en México? Las petroquímicas No son suficientes Son chatarra Le intentó vender una vez petróleos mexicanos Y eso a mí me consta porque yo hice un reportaje Y pues resulta que me fui a todos los complejos petroquímicos Y los ingenieros decían Es que esto no se va a vender Porque ya muchos son fierros viejos No tenemos tecnología Y eso nos está atorando Entonces, ¿por qué es importante esta elección que usted menciona, doctor? Porque es un punto neurálgico para el país Así es Pemex está presente hasta en la mesa de nosotros ¿Sí? Entonces, si esto No se transparenta Si esto No encuentra un derrotero Que realmente dé credibilidad Yo creo que Va a sembrar muchas dudas, doctor Así es Bueno, yo en este tema En la pasada La entrevista Y de La prensa que se dio Le hicimos conocer Al pueblo mexicano Sobre todo el sindicato de petroleros Que los ciudadanos También estamos interesados Estamos interesados No es nada más problema De la gente De sindicatos de petróleos O de los trabajadores Sino también es Es algo que le afecta También a todos los ciudadanos Y ciudadanas de este país Claro Porque ahí apelamos Y bien claro le digo Un mensaje para nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador Que es una persona que ha pedido Que no se haga la corrupción Que se lleven las reglas estatutarias Que se cumpla la ley Pues bueno estamos apelando Señor presidente De que usted Ha manejado mucho La integridad De respetar Y hacer respetar La ley Pues aquí queremos Que se respete Esta elección Que se hizo Y apegado a su buena voluntad Y apegado a su criterio De que no más corrupción Queremos que usted Interfiera En este asunto Para que se desclarezca Bien por qué se hicieron Estas votaciones electrónicas A sabiendas que no existe En los estatutos De petróleos mexicanos Esa forma de De llevar a cabo una elección Por lo que pues Como ciudadano Representante de los ciudadanos Y que hemos trabajado En todo el país Y sabemos la situación Que tenemos Queremos que usted Apoya a esclarecer Este Estas votaciones Y que apegado a su buena voluntad De que siempre ha dicho No a la corrupción No a los poderes corruptos Pues me refiero Que usted Podrá ayudarnos Para que esto se esclarezca Para que hoy Los ciudadanos Tengamos esa confianza En este nuevo gobierno Que usted está llevando Que ya son tres años De trabajo Y queremos Que hoy Hoy Su buena voluntad Este pendiente De cómo se den a cabo Estas Elecciones ¿No? Que ya Ya queremos Que usted nos apoye Esclarecerlas Exacto Ya ha salido A la luz pública Pues que ha habido Muchas irregularidades De hecho Hay casi doscientas Quejas y denuncias En el portal Que abrió La Secretaría Del Trabajo Ojalá y esas Quejas y denuncias No se vayan Al cajón del olvido La Secretaría La Secretaría Del Trabajo Luisa María Alcalde Salió a decir Ahí en una entrevista Que pues tienen derecho Que tienen derecho A presentar Sus impugnaciones Pues sí Tienen derecho Pero de ahí A que se esclarezcan Y se diga realmente Cuál es el fondo Del asunto Pues hay un mar De diferencias Es muy largo Así es Aquí le preguntamos Al licenciado Juan Carlos ¿Cómo ve usted Esta situación? Bueno pues yo Iniciaría Diciéndoles Bienvenidos a A este gran circo ¿No? Un gran circo El que se ha estado Llevando tristemente En todo nuestro país Yo les preguntaría La capacidad Del mexicano Que pues tristemente Tenemos fugas De gente De jóvenes Capaces Para poder resolver Cualquier situación Que aqueja Nuestro hermoso país Entonces este Realmente El que digan Que no se puede Pues hemos demostrado Nosotros como ciudadanos Que si se puede Un claro ejemplo Por ejemplo Lo que ha pasado Con ustedes Como periodistas ¿No? Que últimamente Iniciando el año Ya cuantos periodistas Tristemente hemos Cuatro Cuatro en enero Y tristemente Perdón que le interrumpa Si no está bien Pues han sido compañeros Que han caído En cumplimiento De su deber Aunque pues siempre La autoridad Trata de vincularlos A otro tipo de cosas No es el que hacer Es lo que incomoda Al poder Y queremos decirlo Claro Nosotros no podemos Ser aplaudidores El periodista No puede ser Aplaudidor Del poder El periodista Tiene que cumplir Con una función Cual es Informar a la sociedad Y hacer una crítica Pero una crítica Que tenga sustento No nada más Señalar por señalar Claro Y eso incomoda Mucha gente Pero donde queda Entonces La libertad de expresión Exactamente Entonces Enfocado en eso Entonces donde está La transparencia De unas elecciones Ahí Se usó A la Secretaría Del Trabajo Para llevar a cabo Con esto El proceso Electoral De un sindicato Muy golpeado Que en su tiempo Este Pues se ocasionó Una revolución En donde El general Lázaro Cárdenas Pues nos entrega A los mexicanos Nuestro Uno de nuestros Mayores tesoros Que es el petróleo Pero a final de cuentas Tú ves en las televisoras Los eslogan Donde dice El petróleo Es de México De los mexicanos Así es Y vemos que no es cierto Es nada más Una palabra Candidatos ciudadanos Existe Precisamente ¿Por qué? Porque la política En nuestro país Ya es una política Podrida En donde tristemente Ya la gente Ya no cree En los partidos Políticos La política Existió A raíz De Pues la independencia De nuestro país La revolución En donde se buscaban Los derechos humanos De los ciudadanos Y sin el cambio Ahora la política La utilizan Para enriquecerse Y no hablo Y no hablo nada más De un solo partido Hablo en todos Como debe de ser Porque todos Nos han quedado mal Entonces La gente se ha quejado En donde dicen Bueno apoyamos A cierto candidato Y ya cuando llegan A la silla O al poder Se olvidan de uno Ya no nos reciben Y se acuerdan de nosotros Después de tres años Nosotros en candidatos ciudadanos Venimos a evitar Ya lo que es El reciclaje político Queremos realmente Sacar adelante A nuestro país Estamos preocupados Por lo que está pasando Con los ciudadanos Con nuestra Nuestra democracia Con nuestra patria Una patria En donde ya no existen Los valores Y pues se ve muy tajante ¿No? Cuando tú vas Por paseo de la reforma En cualquier avenida Pues la cantidad de gente Que está trabajando Ya en los cruceros Gente que necesita Pues muchas cosas Como vivienda Como salud Gente que ha sido De alguna forma Pues discriminada Entonces realmente Nuestro país Está muy mal Y para eso Estamos nosotros Aquí en este proyecto Político Que es candidatos ciudadanos Y en este caso Lo de candidatos ciudadanos Usted aglutina A ciudadanos Que tienen un pensamiento Obviamente libre Y que Pues ya no creen En la política Y en los políticos Más que todo El chapulineo El chapulineo De los diputados El chapulineo De los senadores Y con todo respeto Me decía Me decía una persona Que entrevisté Es lamentable El analfabetismo Político Que hay El analfabetismo Legislativo Ah pero Va uno a la cámara De los diputados Y cuidado El señor diputado Que a veces No sabe ni escribir Su nombre correctamente Con faltas de ortografía Pero es el señor diputado ¿De dónde salió? Pues quién sabe ¿Por qué? Pues porque Entró plurinominal Y lo plurinominal Que hubo lana Hubo amiguismo Hubo tráfico de influencias ¿Qué fue? Y yo quisiera preguntar Aquí al auditorio Si realmente Conocen a sus diputados En los distritos Supuestamente De los que representan Porque nunca regresan Como dice No regresan Hasta que Pues ya Ya cobraron sus dietas Ya cobraron todo Ay pero eso sí Tienen derecho a vacaciones Y a descansar Se cansan mucho Precisamente fíjate Que nosotros En el ejercicio De preparación De nuestra gente Que en este 2022 Nos va a representar En estos seis estados Le hemos dicho a la gente Usted Si le tocan la puerta Y le dicen Voten por mí Pregúntele ¿Por qué quieren Que nosotros votemos por ellos? Realmente ¿Cuál es la intención De que ellos nos representen En estos estados? Aquí Como bien lo mencionas Nosotros Las puertas Las tenemos abiertas Para todo Desde el doctor Desde el universitario Desde el barrendero Desde el electricista Todo el mundo Tiene las puertas abiertas Pero nos estamos preparando No nada más es de que Queremos nosotros Ser diputados O querer ser senadores O querer ser alcaldes No Nos estamos preparando ¿Por qué? Porque realmente La situación en nuestro país Nos está preocupando bastante Y aquí la situación es De que si no hacemos algo Nosotros como ciudadanos Realmente Nadie lo va a volver a hacer Quiero Quiero Nada más una Una cuestión Doctor Perdón Este Habrá Hay gente Seguramente interesada En estos momentos Que nos están viendo Y bueno Y a donde nos dirigimos Tiene algún teléfono En algún correo Donde se puedan contactar Con ustedes Sí Con todo gusto Y si me hace favor Este Doctor Marciano Quien es nuestro Presidente Nacional Que Este Él les diga A tu auditorio Donde se pueden Registrar Exacto Adelante Ok Bueno Antes de darles El teléfono Y el correo Si quiero hacer mención De algo La situación política Que estamos viviendo Es algo difícil Porque bien lo mencionaba Nuestro presidente De la Ciudad de México Ya No se cree en la política Hoy Lo que está haciendo Calidad Sonos Es buscar cuadros nuevos Jóvenes Prepararlos Preparar a toda esta ciudadanía Que si tiene ganas De querer sacar adelante En nuestro país Pero en todo esto Hay siempre La burocracia Tremenda De la política También vamos Para ser políticos Pero aquí hay algo Que afecta mucho Es que Todos ellos Son agrupados Por un partido Y sin hablar mal De los partidos políticos Sus cuadros No los preparan ya Como decías bien Van pluriminales Y quien caiga Quien sea el compadre El amigo Y todo Y eso es lo que ya queremos Que eso se termine Ahora Aquí hay un problema Muy grande En este momento Estamos viviendo Un fraude electoral Con el sindicato De Pemex ¿Qué se espera ahorita En las próximas elecciones Que tenemos En seis estados A gobernadores? ¿Qué se espera? Que haya fraudes Y que se ponga El amigo del amigo Y que siga teniendo Esta cuestión Del compadazgo De las alianzas Entre todos ellos Y no se permitan Que lleguen ciudadanos Que realmente quieran Hacer algo Yo apelo Nuevamente A los ciudadanos Que por favor Compren todos Comprense la constitución Política Y estudien Nuestro lema Dentro de Cáceres Es estudiar Estudiar Y uno de los principales Es estudien la constitución Para que ahí puedan Defenderse Si ustedes logran Entender la constitución Se podrán defender Y en el caso Hoy que estamos viviendo De una elección Que fue un fraude total En el sindicato De Pemex Amañada Y podrán ahorita Ustedes ciudadanos Si se ponen A estudiar la constitución Podrán tener Ya también un panorama Y poder también Apoyarlos Lo que queremos Que hoy la ciudadanía Pueda tener participación Para estos casos De fraudes electorales Como lo fue hoy Vienen en el Estado Vienen en la elección En Hidalgo Y boom Pues la cara Porque se acaba De demostrar Que en el PRE Hicieron un fraude Tremendo Tenemos otro Estado Que es Quintana Roo Así es Que también en el YECRO Han hecho tantas cosas Y queremos Que se ve exactamente En la mano De este nuevo ciclo Yo lo voy a llamar Así el nuevo ciclo De no corrupción Y queremos Hoy los ciudadanos Y no queremos Exigimos Que hoy Haga transparencia En cada una De las elecciones Que vienen Esa es un La cuestión Que hoy los ciudadanos Pedimos Exigimos Y queremos Ver resultados Bueno pues El panorama Político Está muy candente Sobre todo Con eso Usted dice El INE El INE Que ha sido Pues golpeteado Ha sido atacado Y que bueno Se ha mantenido En su autonomía Y que Ustedes Como agrupación Apoyarían al INE Que siga operando Porque si no Pues es un bastión Para la democracia Y creo que Esto se va a ver ahora En la revocación De mandato Así es Donde bueno Pues todos los Los jaloneos Que ha habido Porque no hay dinero Para hacer la elección Pues eso si va a salir Con lo que Con lo que se dé Con lo que tienen Y esperemos Que no sea un fraude Como lo que está pasando Pero entonces La constitución Marca Claramente Que debe haber Un número De casillos Determinados Que va a pasar O sea Si es la mitad Pues se puede Impugnar eso Ahora Realmente tiene caso Gastar tanto dinero Pero creo que no Bueno aquí Perdón Mi opinión Es la siguiente Y la hago ya Como ciudadano Lo hago como Juan Carlos González Con todo el respeto De aquí De mi líder nacional No es que me quite La camisa ahorita De candidato de ciudadano Sino la cuestión La cuestión es De que este Realmente entonces Este ejercicio Que se llevó a cabo En el sindicato De petróleos mexicanos Será para prepararnos Para las siguientes elecciones Que van a haber En nuestro país Como bien lo menciona El doctor Marciano Javier En el 2022 En el 2023 Y en el 2024 Si le salió Bien el tiro Ahorita De hacer unas elecciones Electrónicas En donde Pues se ve claramente Que son amañadas Y si la gente No No Este Dijo nada Entonces quiere decir Que ellos ya están preparados Para poder hacer otra vez El fraude En el 2022 2023 Y 2024 Entonces aquí La cuestión es esa Nada más saber Se estarán preparando Para volvernos A hacer Otro fraude electoral Ahora si que ahí Lo dejo al auditorio Bueno pues es el reflejo Puede ser La prueba piloto Por el momento Vamos a ir a un corte Y permítanos un momento Y retornamos con ustedes Doctor licenciado Muchas gracias Estamos con ustedes Estimado auditorio En un momento Continuamos En visión laboral Estimado auditorio Nos encontramos aquí En las afueras Del restaurante Río de Bavar Que es uno De los mejores lugares Para disfrutar De la cocina Nacional e internacional Aquí Está la especialidad En comida española En donde La paella Es la especialidad De la casa Pero además Hay todo tipo De platillos Desde chorizo Español Manchego Español Jamón Ibérico Pulpo a la gallega Bacalao a la viscaína Solomillo En fin Toda la comida Internacional Donde usted puede Venir a disfrutar Con su familia Todos los días De lunes a domingo Está abierto Está ubicado En la calle Ignacio Ramírez Y privado De Vallarta Muy cerca Del monumento A la revolución Igual La ubicación Muy cerca Del paseo De la reforma Que todo mundo Conoce Así es que Pues usted Puede venir A disfrutar Aquí De los mejores Platillos Nacionales E internacionales Lo esperamos Y sobre todo Pues que disfrute Usted Una tarde Muy especial Con toda su familia Así es que Pues lo dejamos Aparte de que Hay el menú Del día Que pues incluye Todo tipo De platillos Se despide De ustedes Su amigo Y lo esperamos Aquí en Restaurante Río Deva Amigos Del programa Visión Laboral Muy buenas tardes Estamos Aquí Con Arturo Flores Contreras Quien Es candidato O ha sido Candidato A la Secretaría General Del Sindicato De Trabajadores Petroleros De la República Mexicana Y quien Pues ahora Está Dando a conocer La propuesta Para impugnar Las elecciones Que a su juicio Pues han sido Todo un fraude Arturo Coméntanos Que acciones Se van a realizar Buenas tardes Estamos trabajando Con todo el equipo De abogados De los compañeros Trabajadores Primero Lo más importante Que se transparente Este proceso Que hagamos Juntos Con todos los compañeros Demandar Una auditoría Forense Cibernética A la Secretaría De Trabajo Que transparente Primero Este proceso Independientemente De las impugnaciones Que estamos llevando Ante el Centro Federal De Justicia Laboral Pero muy importante Que se transparente Este proceso La inconformidad Que ha brotado Por los resultados No tan creíbles De ganar Por más de Una diferencia De 40 mil votos Según esto Entre Lo que fue El ganador Que dieron Y el que menos Sacó votos Pues es abismal Y hay la duda De que haya funcionado Realmente bien El sistema electrónico Tal como lo habían ofrecido Porque nadie lo vigiló ¿No es así Arturo? Así es No hubo ningún representante De todos los candidatos Que estuvieran en presencia Donde se estaba desarrollando La votación Pero ¿Por qué se tardaron tanto En dar el resultado? En la mañana En la mañana En encuestas Y demás Su servidor Este Pues tenía Cantidad considerable Y íbamos punteando Y de repente Sucede esto Creo que por eso Es precisamente Lo que estamos exigiendo La transparencia Y que nos den Las cuentas reales De lo que sucedió Es irrisorio Lo que ellos Manifiestan Y sacan Por ahí Ellos Un resultado Para todos Que no es creíble Para ni lo que manejan ellos Ni lo que ellos Ponen a nosotros Nosotros En una sola sección Tuvimos muy cerca De lo que ellos manejan A nivel nacional ¿Por qué nos toman Para empezar? La reacción De los trabajadores Sería irse Hasta manifestarse En contra De estos resultados Por un lado Y por el otro ¿Le pedirían Al presidente Que interviniera Así como intervino Para que ustedes Fueran a la mañanera A exponer Sus propuestas? ¿Pedirían ustedes La intervención Del presidente De que realmente Se transparente Porque se está viendo Y no lo digo yo Se está viendo En el ámbito público Que esto ha sido Un verdadero fraude Y un fracaso Para instaurar La democracia En el sindicato Petrolero Le hacemos El llamado Al señor presidente Para que intervenga Él también lo vivió En carne propia Esto Yo tengo 14 años También buscando Este La transparencia Y la rendición De cuentas En el sindicato Él ya pasó Por este proceso Por eso Le pedimos Su intervención Que esto se transparente Y que el resultado Sea cual sea Pues quede A la vista De todos Y por último Arturo Pedirían que se Investigue a Ricardo Aldana Pues de toda La serie De acusaciones Que se le han Imputado Y que Pues participó También Otra de las cuestiones Como un trabajador De confianza Lo cual Está impedido Por los estatutos Todos Estuvo mal hecho Desde la convocatoria Independientemente Este Ricardo Aldana No debería De participar Lo validó El consejo Electoral Que es precisamente También de ellos Y en base a eso Vienen un sinfín De impugnaciones Todos los candidatos Ya nos estamos Poniendo de acuerdo Para ir en un solo frente Todos los candidatos Los 24 Ya estamos Ya estamos en pláticas Con la gran mayoría Vamos a A trabajar en ese sentido Ahorita terminando De aquí Voy a ya reunirme Con algunos Para ir trazando La ruta Que vamos a llevar Pues ahí están Las propuestas De Arturo Flores Contreras Quien es uno De los candidatos Más fuertes Dentro de todo Este proceso electoral Y que Está Está por impugnar Todo el proceso Vamos a darle Seguimiento A ver en que termina Se despide su amigo Javier Cerón Espinosa Para Visión Laboral Ya estamos De regreso A Visión Laboral Con Javier Cerón Espinosa Estimado auditorio Estamos aquí De retorno En Visión Laboral Vámonos muy rápidamente A un resumen De lo que acontece En el mundo del trabajo En el mundo laboral Y como primer tema Tenemos que Pues el pasado Primero de febrero Se realizó El 89 aniversario Del sindicato De trabajadores Ferrocarrileros De la República Mexicana Que lidera Víctor Flores Morales Y que junto con Todo su comité Ejecutivo nacional Envió una cordial Felicitación A trabajadores Del Riel Y sus familias Junto con Todos los jubilados Que entregaron Sus vidas Para que este sector Siga presente En el desarrollo Del país En esta ocasión En esta ocasión Se cancelaron Festejos Por la situación De la pandemia De COVID-19 Que ha golpeado Fuerte A este sector Pero que El comité ejecutivo Y el líder Flores Morales Pues han estado Muy atentos Entregando todos Los insumos necesarios Para Para los trabajadores Aunque pues Si Les ha pegado duro La cuestión del COVID En fin Una felicitación Por su 89 aniversario La creación Del sindicato En otro tema Bueno El sindicato nacional De trabajadores De BIMBO Que lidera El El Licenciado Gerardo Cortés García Pues sigue cumpliendo Con los protocolos De sanidad En todas sus plantas E instalaciones Y resulta que Bueno Pues ha hecho recorridos Por todas las agencias Del país En este En esta semana Estuvo Junto con Con la licenciada Noemí Galvez Flores Quien es la directora De ProSalud Y Lucha Contra el Cáncer Que tiene esa agrupación En apoyo a la salud De los trabajadores En la sección 21 Allá en el sur De Tampico Para realizar Un proceso De nombramiento De representante Sindical Que recayó En la persona De En este caso De Francisco Javier Ardillas Armendariz Posteriormente Estuvieron también En la planta De Marinela Bueno Aquí no es Un comercial Pero así se llama En Monterrey Nuevo León Donde felicitó A los trabajadores Porque en 16 años No han tenido accidentes Lo cual es un dato Muy revelador Y aquí en la Ciudad de México Pues estuvo En el centro de ventas De Iztapalapa Un permanente contacto Con la base trabajadora Otro de los temas Fuertes Bueno Pues es Que hay una buena noticia Para los trabajadores De la radio De la televisión Porque el sindicato De trabajadores De esta área El Citatir Que encabeza El profesor Patricio Flores Sandoval Pues logró Una negociación salarial Con la cámara Del ramo Y acordaron Un incremento De 4% Directo Al salario A partir del 1 de febrero Y 3% A partir del 1 de julio Lo cual Pues da un total De 7% Y ya Por lo menos Ahí se empata Más o menos Con la inflación Porque pues está duro El incremento De precios Y hay otra Otra situación Ahí que Pues viene En el sindicato Del nacional De trabajadores Del Issste Donde pues están Llevando a cabo Procesos De elección Para delegados Al segundo Congreso Nacional Extraordinario Para la reforma De los estatutos Nos comunican Que por ejemplo En la sección De allá De Foviste Hay muchas Mañas Igual Lo que estábamos Diciendo hace un rato Y muchas irregularidades Y pues a fuerza Quieren imponer A los candidatos Que son afines A la actual lideresa De ese sindicato En fin Pues este es brevemente El panorama laboral Retornamos Doctor Disculpenos un poco Por este Este breviario Pero Retomamos el punto Retomamos el punto De Que vamos En que el candidato Ciudadanos Presencia en todo el país Así es Y apoyan las causas Obviamente Donde ustedes ven Que hay irregularidades Y hay manejos Que no son transparentes Así es La asociación De candidatos Ciudadanos Es una asociación Que está metida Realmente en toda la vida Lo que es laboral Económica Social Política Pero hoy Estamos en tiempos Electorales En este momento De donde estamos Viendo ahorita Las cuestiones De elección El ejemplo Que tenemos Y que hemos estado Repitiendo Es lo que pasó Ahorita en el sindicato De petroleros Un fraude Y estamos viendo Como ciudadanos Estamos viendo Que esto No puede seguir así Por eso Repito Que ahorita Apelamos A que este nuevo gobierno Ha dicho siempre Que no la corrupción Entonces Hoy Como ciudadanos Representantes De ciudadanos En toda la República Mexicana Queremos hoy Pedir Encarecidamente Y bueno A la buena fe Y al señor Presidente Andrés Manuel Pesorador Pues que Ponga en la voz Lo que dice No a la corrupción No a los grupos Que quieren Seguir teniendo El poder Y queremos hoy Que esta transparencia Se dé Por estas elecciones Electrónicas Que vieron En el sindicato Porque repito Imagínense ahorita Que fueron estas elecciones En este sindicato Y que se impuso Que entró la corrupción Que fue un fraude total Que va a pasar ahorita En este año Que tenemos elecciones En seis estados Así es Que va a pasar Lo mismo Que vamos a tener Entonces ahorita Ese fraude electoral Entonces Apelando a que no pase esto Hay que anticiparnos Pedirles hoy A los institutos A los gobiernos Principalmente El señor presidente Que es el que ha Puesto siempre En la mesa Que no corrupción Hoy queremos Señor presidente Que se vea reflejado Mi primer punto Es Que se lleve a cabo Una investigación Bien exhaustiva Sobre esta votación Que hubo En el sindicato De petróleos Y que no se repita Esto ahorita En las elecciones Que vienen Les estaba comentando Ahorita Que ya hubo Una destitución De una presidenta De un instituto electoral Porque hubo un fraude Totalmente En el pre Pues tenemos Miedo de que pase Ahorita en el estado De Quintana Roo En el estado De Oaxaca En Hidalgo Que ya Soscitó esto Tamaulipas En Durango Hoy queremos Que se haga La transparencia Verdad Y como ciudadanos Hoy exigimos Y pedimos Que ya no Haga Ese tipo De corrupción Electoralmente Exacto Licenciado Pues bueno Decirle a tu auditorio Informarles Que nosotros Para poder Ser candidatos Ciudadanos Se reformaron Dos artículos Que precisamente El doctor Marciano Javier Tuvo que hacer Para que nosotros Pudiéramos De alguna forma Existir Pero más que existir Pues para darle A la ciudadanía Ese derecho A poder participar En un cargo De elección popular Todos nosotros Como bien lo dice En la constitución Podemos representarnos A nosotros mismos Y ver la forma De poder sacar adelante Las situaciones Que nos aquejan Para eso Ahorita que nos De una explicación El doctor Marciano Javier Que fue el que Hizo Este Bueno Es nombrado Nada más con eso Le digo todo Es nombrado El padre De las candidaturas Independientes Y pues bueno También mencionarte Que este Estamos muy contentos Realmente ha sido Un trabajo Este Bastante difícil Pero Estamos contentos Con todo lo que Se ha estado logrando La gente Está muy participativa Nos hablan diario De tener Esta posibilidad De podernos Representar Tristemente Como mencionabas Hace un momentito Lo que cuesta Para el ciudadano Que llegue Un candidato A representarnos Para que cuando Llegan De repente Dice Bueno Queremos crear Una ley En donde las tiendas No vendan cerveza fría Ahora que la venda Caliente O sea Tanto Invertirle Tanto tiempo Dinero Se ve descabellado Licenciado Pero Hay diputados Que se avientan Unas iniciativas Que dice uno Que onda De cual fumar Para eso De por sí En serio Entonces Ahorita El doctor Marciano Pido De favor Que tome la palabra Para que nos explique Los artículos Los que se reformaron Para que nosotros Podamos participar En un cargo De elección popular Venga doctor Muchas gracias Este Mi presidente Juan Carlos Bueno A tu auditorio Les queremos Dar rapidísimo Cómo se dio esto Para que un ciudadano Pueda participar Sin la participación De un partido político En el año 2011 Me registro Como candidato Ciudadano Sin la participación De un partido Y el instituto Electoral No nos daba La entrada Pero bueno Gracias a meter Recursos de impugnación La apelación Y revisión Logramos entrar Y le pedimos A la ciudadano En aquel tiempo 2011 Que en el cuadro blanco Pues bueno Pusiera el nombre De Marciano Logramos tener Una buena participación Pero de ahí Nos rechaza El instituto electoral Bueno Nos fuimos A lo que fue Las participaciones Del voto Este Voto reserva Primero Y luego El voto particular Al tener un voto reserva Que fue dado Por el trife Por el magistrado Flávio Aguilar Rivera También nos da El voto particular De ahí Nos metemos A todos los juicios Que fueron Con los derechos humanos Hasta llegar a las cortes Como es en Costa Rica Y como es en Washington Y en el 2012 Ya llegamos A la ciudad de México Y estaba la elección Para presidente De la república Y participamos Como presidente A la república mexicana Donde hubo 92 aspirantes De los cuales Muchos Equivocaron La forma De pedir el registro Muchos pusieron Independiente Recordemos Que no Si es la palabra Independiente Pero eso no ha pedido Sí, sí, sí Un apodo Realmente Es ciudadano La constitución Política Candidato ciudadano Sí, candidato Es candidato ciudadano Porque la constitución En su artículo 34 Es muy clara Y dice Los ciudadanos De la república Hombres y mujeres Tendrán la calidad De mexicanos O mexicanas No dice Los independientes Son ciudadanos Y bueno Nosotros metimos Nuestro registro Como candidato Ciudadano A presidente De la república Y participamos En esa ocasión Y logramos Una votación Excelente La cual Nos cruza El instituto Electoral Dice que no Pero ya teniendo Un voto reserva Voto particular Y los fallos Internacionales Nos vamos A la suprema corte Y obtenemos La contradicción De tesis 286 La cual En la suprema corte Da vida A que pueda Hoy participar Ya un ciudadano Sin la participación De un partido Hace una lucha De años En contra De todos los gobiernos De todos los partidos Pero hoy Un ciudadano Puede participar Sin ser parte De un partido Y es lo que le pedimos A la ciudadanía Que hoy Empiece a participar Pero principalmente Si lo que nosotros Pedimos Es que hay que estudiar Hay que aprendernos La constitución Para podernos defender Y poder lograr Hacer un cambio Verdadero ¿Cuáles son los artículos Los que se reformaron? Los artículos 35 Y 116 De la constitución Pública De los Estados Unidos Fueron los que se reformaron Para que hoy exista Esta figura Del ciudadano independiente Muy bien doctor Vamos a ir a otro corte Nos están indicando Vamos a un corte Y retornamos Aquí estamos Gracias Gracias En un momento Continuamos En visión laboral Estimado auditorio Nos encontramos aquí En el interior Del restaurante Río Deva Uno de los mejores De la zona Ubicada Muy cerca Del monumento A la revolución En donde usted Podrá disfrutar De los mejores Platillos Nacionales E internacionales Sobre todo La paella Que es una de las Especialidades De este restaurante Y además La cocina española De todo tipo De platillos Así es que Usted puede venir Aquí con su familia Con sus amigos A disfrutar Pues no solamente Los platillos También un buen vino Español Un buen vino Mexicano De todo Hay aquí Hola Bienvenidos A su restaurante Río Deva Espero tener el gusto De atenderlos Personalmente Mi nombre es Miguel Santillán Estamos de lunes Al domingo De un horario De doce del día A siete de la noche Con la mejor comida Tradicional mexicana Y española Gracias Mi nombre Emilio Vite Salas Trabajo aquí En el restaurante Río Deva Los esperamos aquí Todos son bienvenidos Estoy para servirles Gracias Como ustedes pueden ver Pues restaurante Río Deva Es uno de los Tradicionales Ubicado aquí En Ignacio Ramírez Y privada De Vallarta Aquí Se han dado Cita Personalidades Que seguramente Se las van a encontrar Y los esperamos De lunes A domingo Nos despedimos Desde aquí Desde el restaurante Río Deva Los esperamos Vecinas y vecinos De Coyoacán Muy buenos días Tengan todos ustedes Estamos ubicados Aquí en el corazón De los pedregales En Santa Úrsula Hoy es miércoles 26 de enero Del año 2022 Estamos muy contentos Porque desde el primer minuto Que conformamos este gobierno De grandes mujeres Y grandes hombres Que nos acompañan Para que tú puedas Vivir mejor Hemos tenido ya Muchísimos logros A un poquito más De 100 días De haber iniciado Logros como Iluminación Logros como Rescatar Más de 40 espacios públicos Rescatar camellones Quitar bienes Monstrencos De la calle Ya llevamos Más de 100 coches Chatarrizados Aquí en Coyoacán Pero algo muy importante La seguridad Déjame compartirte Que según El Inegi El índice De percepción De inseguridad Este año En Coyoacán Ya bajó El 10% Y esto es todo Porque estamos trabajando En conjunto Estamos trabajando Coordinadamente Junto con los tres Órdenes de gobierno Vamos a seguir Trabajando Hoy estamos aquí En el Miércoles Ciudadano En el CASU Y me encantaría Obdulio que nos comentaras En qué consiste Claro alcalde Muy buenos días Es un día de fiesta Para Santa Úrsula Porque es la primera vez En la historia De Santa Úrsula Desde los 60 Que la autoridad local Antes delegado Después jefe delegacional Ahora alcalde Que viene con todos Sus directores generales Nunca antes había Un evento De esta naturaleza Donde se va a atender A la gente Te invitamos A que vengas A que cada miércoles Acudas Y trates Con el alcalde Con los directores Generales Los problemas Que te interesan A ti A tu familia O a tu colonia Recuerda Estamos En el gobierno De Giovanni Gutiérrez 100% Contigo Antes se decía Que todo se concentraba En la zona norte Coyoacán O sea Llamado El centro Coyoacán Y eso es total Ya estamos De regreso A visión laboral Con Javier Cerón Espinosa Estimado auditorio Estamos aquí De retorno En visión laboral Y bueno Vamos a un enlace Muy rápido Con el arquitecto Rafael Rivapalacio Pontones Quien es secretario general Del sindicato nacional De trabajadores De Infonavid Arquitecto Pues bienvenido A este programa Sabemos que anda usted Lejos Pero Aquí se le aprecia Gracias Buenas tardes Señor Cerrón A usted A todos Del auditorio Me da mucho gusto De estar En este Contacto Con usted Y agradecerle Porque efectivamente Ando un poco lejos Espero que no se pierda La señal No aquí estamos Coméntenos Rápidamente Se viene El 50 aniversario Del sindicato Nacional Y también El 50 aniversario Del instituto Así es Así es Efectivamente Mire El primero de mayo Próximo El instituto Cumplirá 50 años De estar Funcionando De estar Tratando De Ser una Institución De seguridad Social De servicio Social Y que le dé Vivienda A los trabajadores Como lo marca La constitución Y este Período Esperemos llegar A los 12 millones De créditos Que se han dado Durante estos 50 años En el país Y estamos Preparando una serie De actividades Para conmemorar Estos 50 años Y posteriormente El 12 de enero Del 2023 El sindicato Cumplirá 50 años De haberse Fundado También Bueno La conducta Perdón Si Se adelanta Adelante Arquitecto Si Es por ello Que estamos En una reunión De carácter Nacional Aquí en Bancalifornia Sur Para preparar Todos los Esemos Que tenga Que hacer El sindicato Y que llevan Algunas características Primero Que tenga Un carácter Totalmente Humano Que haya Equidad Que haya Transparencia Que haya Independencia Autonomía Libertad de expresión Y Sobre todo Que haya Mucha participación De la juventud De las mujeres Y de los hombres También Pero Obviamente Se siente A dar un mejor Servicio En la institución A quienes Son los dueños Del Infonavit A los trabajadores De México Oiga Muchos créditos La presencia En todo el país Del instituto Un instituto Tripartita Hay que remarcarlo Porque está compuesto Por trabajadores Empresarios Y la representación Del gobierno Este punto Es importantísimo Porque El tripartismo Ha hecho Que el consejo De administración Y la asamblea General Del instituto Siempre tengan Que llegar Acuerdos Acuerdos Que A veces Son Pues un poco Más tardados En tomar Que otros Pero siempre Buscando El bien común El bien De los empresarios El bien De los trabajadores Y obviamente El bien Del gobierno Muy bien Aquí Sí, sí Adelante Mire Quiero hacer Solamente Una puntualidad Sí El Infonavit No es una institución Del gobierno Esto lo hemos Dicho Durante Los 50 años Así es No es del gobierno El Infonavit Es un organismo Autónomo Y es de los trabajadores Entonces No tenemos Nada que ver Ni con el presupuesto Del gobierno Ni con los recursos Del gobierno Ni nada Que sea gobierno Para que no haya Confusión Arquitecto Efectivamente Javier Para que no haya Confusión Muy bien Este es un organismo Del estado mexicano No del gobierno Así es Muy bien Arquitecto Pues mucho éxito En su reunión Ya tendremos Oportunidad Tenerlo aquí Presencialmente Y que todo salga bien Arquitecto Estamos en contacto Le agradezco mucho El enlace Muchas gracias Me dará gusto Estar ahí Presencialmente Con Cuidándonos mucho Por esta cuestión De Que tenemos que cuidarnos De la pandemia Y de todos Los males Que le están Quejando Al mundo en general Muchas gracias Javier Que esté muy bien Hasta luego Arquitecto Que esté muy bien Y mucho éxito Gracias Javier Un abrazo Gracias Que esté muy bien Bueno Seguimos aquí En visión Seguimos aquí En visión laboral Y tenemos muy rápidamente Al señor Jorge Jorge Perdón ¿Qué? Trejo Trejo Enríquez Quien es secretario De enlace político De ciudadanos Candidatos ciudadanos Don Jorge Pues bienvenido Díganos Díganos Rápidamente Cómo se tiene que aglutinar La gente En candidatos ciudadanos Dirigirse con la verdad Tener un ideal Hacia el doctor Y hacia lo que representamos Todos Sobre todo Tener la visión De participar Y de poder ayudar A candidatos ciudadanos Yo los invito A participar con nosotros A todas las edades Tenemos el derecho Y la oportunidad De poder ayudarnos Ejercer los derechos Don Jorge Ejercer los derechos Como ciudadano Como ciudadano Que bueno Pues ahí está La invitación De don Jorge Para toda la gente Que se quiera acercar Doctor Díganos Donde se comunican Porque no sabemos Antes que todo Quiero puntualizar algo Candidatos ciudadanos Es una Es una organización De ciudadanos Para ciudadanos Pero que aquí Hay cavidad A todo tipo De ciudadanos Y ciudadanas Como vemos Aquí Nuestro compañero Jorge Enríquez Jorge Trejo Enríquez Es una persona Ya grande De la tercera edad Y aquí están Candidatos Está llevando Una función De enlace Político Y también Se admiten A jóvenes Todo tipo Jóvenes Dami De cualquier No hay aquí Una exclusividad De que nadie Puede entrar Aquí es incluyente Para todos Donde se pueden Comunicar Se pueden Comunicar Al teléfono 5545703908 Y al correo Y al correo Maxudin 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 Maxudem Arroba Hotmail.com Ahí se pueden Comunicar Para saber Más de Candidatos Ciudadanos Muy bien Pues ahí Tienen Doctor Le agradezco Mucho Su presencia Aquí Don Jorge Le agradezco Mucho Su presencia Lamentablemente Nos come El tiempo En esto Y bueno Pues ya Tendremos Oportunidad De ampliar Estos puntos De vista Claro que sí Pues yo nada más Quiero mandar Un saludo A todos Los integrantes De candidatos Son los del Comité Nacional Estatal Municipales Por este Gran apoyo Y porque sigan Trabajando Porque hay un Cambio de Ciudadanos Para ciudadanos Así es Bueno pues ahí Está el mensaje Nos tenemos Que despedir Les dejamos Aquí Y les decimos A nuestro auditorio Que nos llamen Que hagan llamadas No tengan problema Aquí todos Le damos salida Que hay libertad De expresión Se despide su amigo Javier Cerón Espinosa Quien es conductor De este programa Visión Laboral Hasta el próximo Muchas gracias Bendiciones a todos Esto fue Visión Laboral Con Javier Cerón Espinosa